Vamos a ver si se conecta alguien, Don Ale Dance, Erinacho, Joaquín, Pinedo, perfecto, ya está llegando la gente, ¿cómo les va chiquillos? Vamos a cocinar un poco, vamos a tomar mi típica cerveza con juguito naranja, que me tomo en las tardes siempre, que me gusta, me gusta, aquí tengo ya la cerveza servida, ¿te fijas? ¿te fijas por sobre? Y un toque de jugo naranja, perfecto, eso es mi brebaje, hoy día vamos chiquillos, como es habitual, a cocinar, voy a cocinar más cantidad hoy día, porque vinieron mis hijos a vernos, así que voy a hacer un aperitivo rico, eh, para todos, y les pregunté más o menos lo que quieren, y por supuesto lo entretenido es que uno dice, no, yo quiero esto, no, yo quiero esto, yo quiero esto, perfecto, eso es lo bueno, con Q uno satisface todas las necesidades, y además, se luce, porque es como si fuese un cocinero profesional, porque es casi un restaurante, usted me pidió esto, usted me pidió esto, todos, todos satisfechos y en un tiempo récord, date cuenta, por ejemplo, este es un quiche, tengo ya el horno prendido, a ver, ya sale su humito del horno, esto, que es un quiche, y aquí hay otro quiche, vamos a hacer un quiche de pollo con choclo y un quiche de tomate con aceituna, aquí está, estos dos, estos se hacen al horno, y aquí en la olla hirviendo que tengo, voy a hacer unas hojitas de parra vegetarianas, porque hay un miembro de la familia que es vegetariano, y el otro es carnívoro, entonces voy a hacer una plateada, pero lo entretenido es que lo vamos a hacer en formato aperitivo, ¿qué tal? ¿Tienes VTR? ¿Te he puesto? No, no, no tengo, ¿por qué, por qué me lo preguntas señorita Karen? ¿No? ¿Se ve muy mal? ¿Tengo algún problema? ¿Señal? ¿Sí? Por favor, tírenme, mira, una, tomando una Kunstmann, mira, yo estoy, no estoy tomando Kunstmann, pero saluda al que está tomando una Kunstmann. ¡Ah, qué rico! Caballero, culto, simpático, educado, como nadie, un 7, Chandia, perfecto, le voy a chamar a un sobirobo, extraordinario. ¿Cuándo hablarás de arquitectura de los castillos medievales? Bueno, he hablado de arquitectura y de los castillos medievales en el CityTour. ¿Me quedo pegado? ¿Sí? ¿En serio me quedo pegado? ¡Qué curioso, oye! ¿Le sacaré el wifi? ¿La wifi? Veamos, le voy a sacar la wifi, no se vayan. Vamos a hacer un intento. ¿Qué pasa? Ahí saqué el wifi, la wifi, el wifi, lo saqué. Entonces, díganme ustedes si se ve mejor, señor de frutillar. Estoy esperando, estoy esperando, ya se peguen unos saltos, de acuerdo, pero ahora, ahora que ya saqué el wifi. ¡Ah, Cook! Se unió, Cook, placeres caseros, extraordinario. ¡Cook! Placeres caseros. Ahí abajito dice Cook, placeres caseros. Sí, fenomenal. Es muy bonito el proyecto de Cook, porque rescata esos sabores, esa memoria emotiva de los sabores, ¿cachá? Entonces, los chorros que uno con Cook puede comer es esa carne que te preparaba tu abuelita rica, esas hojitas de parra que te preparaba el tío paisano. ¡Ah! ¡Traordinario! ¡Traordinario! ¿Cómo se llaman esas chaquetas clásicas sin manga? ¡Ah! ¡Esta se refiere! Hay gente que en inglés les dicen vest. ¡Ah! V corta E-S-T. El nombre correcto sería gilet en francés, pero que a su vez gilet en francés proviene del español chalec, chaleco o chalec, porque en rigor todas esas palabras provienen del árabe, ¿sí? Que se dice yalec, la yalec. Y asumo que ese yalec, que era un c, era un c abierto, el yalec daba origen a chalec, chaleca y chaleco. ¡Perfecto! ¡Esto es un chaleco! ¡Perfecto! Ahora, es de tuit, es rico, es de tuit inglés. El tuit se reconoce porque es una lana bien áspera y muy reaguantadora para el agua. ¡En fin! ¿Qué marca compras ropa? Yo trabajo con Brooks Brothers. Sí, ahora compro ropa en muchas... Pero efectivamente, Brooks Brothers, he trabajado con ellos los últimos nueve años, ¿sí? Como embajador de la marca. Así como trabajo con Cook. Ahora con Cook, yo soy parte de la empresa. Esa onda. ¿Qué más? ¿Cuál es tu ciudad favorita? Ya empezamos con los rankings. ¡No! Por no me tiren. ¿Cuál es tu ciudad? Me gustan todas las ciudades. ¿Qué más? Reloj de bolsillo. Sí, yo no uso el reloj en este minuto, sino que uso las llaves del auto. Aquí están. Porque así uno se sube al auto y está con las llaves siempre, porque si no siempre se me pierden. Todo un inglés. No, yo soy de este lado. Ahora tengo un cariño profundo por la cultura inglesa, sin duda. Un saludo de Puerto Montt. Mira qué lindo. ¿Se está quemando el Cook? No, si no lo hemos echado todavía. No sé, yo sí con taller de diseño. No sé, yo sí con que se está quemando. ¿Cómo se va a quemar? Ya. Bueno, vamos a partir, chiquillos, entonces, con este que es el más largo, que son 12 minutos. Este, plateada de Cook. Plateada al jugo. Es de verdad impactante. Yo les conté la anécdota de cuando llegué a mi casa la primera vez con Cook y le dije a mi señora, vamos a probar esta comida, una comida extraordinaria. Me dijo, pero es comida congelada. Oye, le preparé una plateada al jugo con arroz árabe. Que yo voy aliando sin cadena. Es realmente increíble. Increíble. ¿Cómo está la Carmela? Por ahí le anda, ¿la llamo para que la vean o no? A ver, Carmelita. Carmela, ven, te llamas. Te solicitan en el vivo. Por favor, adelante. Venga usted, la bondad. Venga, venga, por aquí. La gente está preguntando por ti, ven. Venga, mi amor, venga, venga. Que te vamos a poner aquí. Eso ya. Aquí. Uy, que estás gordo, una mujer. Aquí está la Carmela. Miren, por favor, la guata de mi Carmela. Una verdadera sandía. Uy, aquí está. Ya, saluda, Carmela. Saluda. Uy. Cosa más rica. Es deliciosa. Ya. Oye, he echado de... A ver, a ver, a ver. Vamos, entonces. Partimos con este, esta plateada al jugo. 12 minutos se demora la plateada al jugo. Acuérdense que en CUC pueden pagar... Bueno, pueden encargar a www.cucchile.cl. Ahí les despachan. Pero si pagan con la tarjeta Santander, 25% de descuento. Y además, el despacho gratis. No hay donde verlo. Los postres de CUC son impactantes. Listo. Aquí está la plateada. Sacamos la plateada al jugo y cosa tan sencilla como esta, mira. Adentro de la olla. Y con mi cronómetro, voy a ponerle 12 minutos. ¿A qué ancho? Las manos. ¿Qué pasa con las manos? Acedo de manos. Ah, ¿por la Carmela? Nah, la Carmela es más limpia que todos nosotros, compadre. La Carmela... Sí, hijo. No, no. Espérate que lo voy a abrir porque me está... Ya. Pase nomás, pase nomás. Pase, pase. Pase, pase, Carmelita. ¿Vale? ¿No quieres pasar? Ya, ahí está. Listo. Gorbín. A su vez, voy a abrir por mi encha este Kitsch de pollo con choco. Listo. Y este otro Kitsch de tomate con aceite. Estos, como les decía, tienen métodos distintos. Estos... Se fijaron que la carne, la plateada específicamente, la metí con el plástico. Al... Al... ¿Y por qué salí pillado? ¿Con qué? ¿Salió pillado? ¿De qué? ¿Por qué me...? ¿Cuál es el rollo de andar como pillando a la gente? ¿Salí pillado con qué? Explíqueme, por favor, gente. Mientras te veo en vivo, veo si te tú... Ah, qué buena. ¿Y salí pillado? ¿Con qué habré salí pillado? La carmelita ya está desparasitada. Eso. Ah, ustedes dicen que... Que... No he tocado la comida en todo caso, ¿eh? La voy a tocar ahora, ya. Ahora, ¿cómo la voy a tocar ahora? Me puedo lavar las manos. ¡Uy, cresta! Me saltó toda. Le. Ya, lavar las manos, todo tranquilo. Le. Se... Ya, van a terminar como medio psicopateado, ¿eh? Es verdad que uno termina medio psicopateado con esto del... Del bicho. Pero la carmela... Están en plástico, lógico. La carmela cuaternaria. Ese está muy bueno, ese nombre. Ya. Entonces, chiquillos. Saco... El kitsch del plástico, porque como estos van al horno, van sin plástico. Y aquí está el otro kitsch. De pollo con chocla. ¿Ah? Va a quedar increíble. Va a ser un aperitivo de viernes, como corresponde. La familia reunida en horno a Cook. Mira, aquí están. Los dos kitsch. Ahí. Soy el hombre kitsch. Esa onda. Ya. Perfecto. Y estos se meten al horno. Listo. Y ahí les damos unos minutitos. Nos deshacemos. Entonces, acuérdense. Kitsch de pollo choclo y de tomate aceituna. Exquisito. Estos son al horno. No son en agua. Por mientras la carne está aquí adentro, lleva... Lleva como casi tres minutos. Y este, estoy esperando, porque este se demora ocho minutos. Y este doce minutos la carne. Las hojitas de parra, ocho. Estas son hojitas de parra vegetariana. También hay hojitas de parra con carne. Estas son súper ricas. Súper ricas. Bueno, las dos. Pero, como hay vegetarianos en la comunidad aquí interna. Perfecto. Ah, ya, ya. Yo quiero el de choclo. Cook. www.cookchile.cl Ahí. Listo. Perfecto. Se lo llevan a azúcar. Y si pagan con las tarjetas Santander, 25% descuento y despacho gratis. ¿Qué más quieren? Saludos desde Houston. 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 Ah, qué cosa más rica. Veo City Tour en YouTube. Ah, qué entretenidos son los comentarios. ¿Qué está tomando? Ya partí diciendo que usted acaba de llegar. Cerveza con jugo de naranja. Eso es lo que yo tomo. Cook es un nuevo concepto. Ahí, mira, mira los mensajes que manda Cook. A ver. Cook es un nuevo concepto en comida al vacío. Exactamente, es comida al vacío, platos elaborados, sin preservantes ni aditivos. Exactamente. A diablo, casi se me cae el teléfono. Ahí. Pero eso es importante, ¿eh? Bueno, lo que usted está diciendo la clave, está cansada de cocinar todos los días. Bueno, eso es un poco lo que me pasa a mí, ¿cachai? Que cuando uno dice ya, después, pero todos los días, matinee, ver muy noche. Ustedes saben por qué se llama matinee, ver muy noche. Porque matinee y la noche, las funciones eran la tarde y la noche. Pero entre medio, en Argentina, si no me equivoco, inventaron la función como a las 7 de la tarde, que era la gente que salía a la oficina a las 6 de la tarde, y se aprovechaban de ir a tomar unos pencadas, unos vermouth. Entonces ellos dijeron, los invitamos al cine a la hora del vermouth. Y por eso se pasó a llamar matinee, vermouth y noche. ¿Qué tal? Uy, se me cae el teléfono. Es que lo tengo puesto en un lugar, uy, lo tengo puesto en un lugar muy, muy, muy difícil. Tengo una foto conmigo el año 2012, que impresionante. Federico, ¿cuál auto tienes? También quiere que me diga, no, no, estamos cocinando, ¿cómo me pregunta por los autos? Cualquier cosa de auto, de, 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 de auto. De, de, nuestros plantos son libres de sellos. Mira, ahí me, otra cosa de cook. Sí, los postres algunos tienen un pequeño sello. Son impactantes. Hay unos sin azúcar de los postres, ¿eh? Pero de la comida, comida sin sellos. No, es 100% saludable. Natural. Natural. Natural sandwich. A ver. A ver, a ver, a ver. Y comparini. ¿Qué querís que te... No tengo idea. Comparini está en su casa, pues, hombre. Empecé a tomar vermouth. Es realmente increíble el vermouth, ¿cierto? Ah, usted lo descubrió. Fíjate que a mí también. Sí, me dicen, y tiene un Porsche. Por supuesto que tengo un Porsche. Me encantan los Porsche. ¿Por qué a usted no le gustan los Porsche? Si usted tuviese la oportunidad de tener un Porsche, ¿no lo tendría? Ah, eso. Un Lada. No, 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 no. Yo decía que Lada debería haber sido entre andar a pie, peores Lada. Ese era el eslogan. Que se perdió Lada. Se lo perdió. Se perdió la oportunidad. Muestro hundido un Porsche. Bueno, voy a mostrar postres de... de... de Cook. Saludo a su señora. Mire, muchas gracias. ¿Usted conoce a mi señora? Son don rústico urbano. Porque mi señora es un astro. A ver. ¿Aquí qué dice? Rodrigo Gantz, por acá. Mira, Rodrigo Gantz. Extraordinario. Además, pariente del gran... que asumo que le cambiaron el apellido al llegar por acá, pero el apellido también existe como Gantz. Sin la T. ¿Sí? Sino que la pura Z que se ve Gantz. que nada menos es el diseñador original del escarajo. Perfecto. Ya estamos listos. Sí. Entonces ahora incluimos... las hojitas de parra... vegetarianas. Aquí están. Hojitas de parra vegetarianas. Cook. Ocho minutos al agua hirviendo y... ¡Paf! Impecable. Cáchate cómo nos vamos... ¡Cómo vamos a gozar! Uy, 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 uy. Saludos desde Temuco. Hoy cociné lasaña con berenjena. Me parece fenómeno. Brompton. ¿Cuál usas, Federico? Tengo la Brow Locker. Tengo la Brow Locker, que es... Brow Locker es una que no viene pintada, sino que viene lacada y que tiene todas las costuras de bronce. Muy re bonita. Ahora, pero en mi casa hay varias y todos somos muy fanáticos porque cuando viajamos... De hecho, todas las que usamos en CityTour son mías. Y con el gentil auspicio de Brompton. Además, tuve la oportunidad de conocer hasta Sir Andrew Ritchie, el diseñador, creador y diseñador de la Brompton. El horno está prendido. Claro, pues miren. Ahí están las señales del horno. Sí. Y vaya que está prendido. Sí, está prendido el horno. Muchas gracias. Sáquese un podcast. ¿Y esto no es equivalente a un podcast, pero con imagen? Lógico. ¿Por qué piden siempre otra cosa? Oye, uno está andando en bicicleta. ¿Y por qué no andas en patines? Esto no es un podcast. Queda guardado en mi Instagram, en FedeTour. Listo. Está perfecto. En el fondo lo hace, se cocina al vacío. O sea, al vacío. Claro, es comida al vacío. Viene sellada en la bolsa al vacío y entonces, en el fondo es súper estable. Eso es lo que te está haciendo. Súper estable. Parece que Cook ya nos abandonó. Cook, ¿está por ahí? Porque hayan mandado... Oye, ¿vieron que me corté el pelo el otro día? Yo solo, con apoyo psicológico y técnico de Giranec. Pero me lo logré cortar. Me lo logré volver a cortar. ¿Qué modelo dice la Brompton Row Locker? Así se llama. Perfecto. Listo, listo, listo. ¿Me indica la medida de su chaco? Sí. A ver. La cerveza se echa completa en una copa grande y luego el jugo de naranja es solamente eso. Debe ser... Bueno, aquí ya tomamos. Pero, mire, hay unos 25 cachos del fondo de la copa. Póngale... Es poquitito. Es un toque para que todavía mantenga el amargor, pero se levanta el sabor de la cerveza con la naranja. Yo aprendí esto en Alemania y me encantó. Y de ahí va adelante, fiel a la cerveza con jugo de naranja. Me gusta. Ahora, reconozco que me he puesto un poco fanático también de la kombuchela. De la... Kombucha con cerveza. La kombuchela. Extraordinar. Temuco. Qué entretenido. Hay que serme un diálogo, ¿eh? Eso es feroz. ¿Quién necesita apoyo psicológico para cortarse el pelo? Bueno, porque... Digo apoyo psicológico, ¿sabéis por qué? Porque en el fondo es duro cortarse el pelo solo y de repente uno puede quedar así. Entonces, si uno queda así, ¿qué es lo que necesitáis? Es un apoyo psicológico. ¡Oh! Ya no te preocupéis. Estáis bien. Quedó fenómeno. Listo. A eso me refiero. La kombuchela es kombucha que yo descubrí una cuestión que se llama la kombuchacha. Que podríamos decirle a los de Cook que tengan kombuchacha en los locales. Fíjate, se me acaba de ocurrir. Y yo la combiné con cerveza y queda deliciosa. Las kombuchas es un té. Es un té fermentado muy re rico. Muy re bueno. A ver cómo vamos con esto. ¡Chu! ¡Ándate, cabrito! ¡Ájale! Ya, oye, estamos cerca ya. Fíjate que no, esto todavía no está. Claro, lo eché y como estaba congelado... Un niño pregunta ¿por qué tanto silbo? Porque yo tengo pegada esa manía. Eso, hago eso. Sí, es verdad. Maxi Stai. ¿Si estoy en la radio actualmente? ¡No! Estoy en Instagram. Aquí estoy. Estoy haciendo un programa los miércoles a las siete y media de la tarde que se llama Talk Talk Show que entrevista una persona y conversamos durante una hora respecto de su historia urbana, de las casas en las que ha vivido, de los barrios, en fin. Entonces, es entretenido. Y además, hago estos vivos de cocina. Nada de cosas. Que yo me transformé en Frédéric Saint-Chef. Así nomás. ¡Ah! Mira qué simpático Ulises. Miren qué simpático Ulises. A ver, veamos lo que dice Ulises Le Pasión de la... Por favor, sigan a Ulises que es un encanto él dice que yo soy un chanta chileno. Ulises, si no quería estar aquí échate el broiler en buena porque nadie te obliga. Además, súper raro si encontráis que yo te caigo mal que estés viendo esto más raro todavía. Así que por favor, me sigue. Tenga la bondad. ¿Por qué no se echa el broiler? Perfecto. Puerto Montt, un saludo para la Cote. La marca es un lente. Estos no tienen marca, compadre, me los compré en Italia, son de estos de lectura y la verdad es que yo los antiojos me los compro en óptica Bahía. ¿Los conocen la óptica Bahía? Está ahí en Merced, un poquito más arriba de la calle del museo, media cuadra más arriba, mano derecha. Óptica Bahía. Extraordinario. Ellos tienen antiojos vintage y son una familia amorosísimos que están todo el rato ahí buscando antiojos antiguos. Yo he encorchado cosas increíbles. Wayfarer antiguos, antiguos, bueno, encorchó unos Tart antiguos, date cuenta, unos Tart. Fenómeno. Los Tart son los antiojos que usaba James Dean. Ahí los encorchó yo. No, increíble, increíble. ¿Está lista la plateada? A ver, vamos a ver. Alguien dice ¡Está lista la plateada! Vamos a ver. Sí, es que como, es que se me enfrió un poco el agua, fíjate. Se me enfrió un poco el agua al meterlo congelado, como metí también el rollito, los rollitos de los árabes, ¿cómo se llama? Los hojitas de parra se me enfrió. Estamos cocinando cook, chiquillos. Con cook, comida maravillosa. www.cookchile.cl Ustedes hacen sus pedidos ahí, se los llevan a la casa así. Y es impactante porque si pagan con la tarjeta Santander, 25% de descuento y despacho gratis. Aprovechen para el fin de semana. Increíble. ¿Quién viene por ahí? A ver. Muy lindo sus lentes. Se ve muy galante. Muchísimas gracias, doña Vivi. Estoy transmitiendo en vivo, estoy cocinando. Muchas gracias. Uno de mis hijos. saludos desde Dinamarca. Qué fenómeno. Qué extraordinario. Yo tengo ganas de hacer un city tour en Europa del Norte, en todo Dinamarca, Suecia, Noruega. sería increíble. ¿Qué opina del Refalín, como dijo en su documental de Valparaíso? No, maravilloso. O sea, yo escucho que en Valparaíso logré no caerme. Eso fue fenomenal, fue histórico. Yo pensé que me iba a sacar, pero cresta y media. Y aguanté hasta abajo. Mis años de skater, a pesar de mis patas malas, logré mantenerme de pie. Cosa que te digo, me sorprendió a mí mismo. Y comparini es tan insólito que cuando yo iba cayendo para abajo, se reía y después me dijo, oye, esto nos habríamos hecho famosos si es que tú te caes. Muchas gracias, comparini. Increíble. Cartagena de India. Uy, qué bonito sería ir a Cartagena de India. El vino que desee le regalamos. No, no se preocupe, si yo tengo, tengo mucho más de lo que necesito. Mucho más de lo que necesito. Le agradezco de todas maneras. Le agradezco. Mmm. ¿Cómo te mantienes tan joven? Eso es una maldad. ¿Cómo te mantienes tan joven? Un abuelito, un viejito de pelo blanco, bárbaro. ¿Cómo te mantienes tan joven? Se referirá a la actitud también. Sí, la actitud. Es la actitud. Es la actitud. Me preguntaba alguien que quiere trabajar como secretaria conmigo. Tengo una secretaria a quien adoro y he trabajado con ella ya. Fíjate, llevamos 16 años trabajando juntos y la adoro. Tengo que confesarlo. Y asumo que ella también, yo le caigo bien. No sé si me la adora. Yo la adoro. Con todo, con todo su lecho. Saludos desde Barcelona. Fenómeno. Mira, Federico, el vino que desee, le regalamos. Ya le di las muchas gracias, pero no se lo ocupe. A ver, no voy a guardar el directo, no se lo ocupe. Si alguien me decía guarde el directo, de todas maneras. Ahí ya está, ahí ya empezó a echar gorgoritos de nuevo esto, así que... Y esto... Sí, ya está, esto ya está agarrando colorcillos de diablo. Hagan un city tour en El Salvador de Bahía. Sí. Yo creo que ya estamos, ¿eh? Chiquillos, acuérdense, www.cookchile.cl, todos juntos, www.cookchile.cl, ahí, pedido. Se lo despachan a la casa. Si usted paga con tarjeta Santander, 25% de descuento y despacho, gratis, delivery gratis. Así que, pruébenlo. Oye, es re... Hay porotos con rienda, hay charquicán, hay arroz árabe, hay arroz cremoso, hay platea, filete relleno, pollo teriyaki, eh... Mira, muchas comidas. ¿Qué muchas comidas, te acuerdas de... de... que estoy diciendo? Los postres, que son deliciosos, hay increíbles, un suspiro limeño, un suspiro frambuesa, hay postres sin azúcar. No. Cook. Acuérdense. Cook. Cook. Placeres caseros. Chiquillos, yo ya estoy listo. Estoy... Que me... Ahora ya está hirviendo esto. Sí, señor. Quede con los antejoes empañados. Chiquillos, muy buenas noches, que descansen el fin de semana, lo pasen bien, eh... aprovechen de estar con la familia, así como estoy aprovechando yo, y ahora yo me voy a poner a celebrar este aperitivo de viernes, inicio de fin de semana. Un beso grande para todos. Ahí salió CookChile, CookChile.cl. Chao, chiquillos. Chiquillos. ¡Gracias!